Pescao Parece que ahora hay pez pasto en el fondo ¡Pescao! ¡Ahora sí! ¡On elevo! ¡Ah! ¡Ahora sí! Estrenando el Sippy Evo Pescao bueno Vamos a abrirle el carrete ya ¡Madre mía! Tres meses sin salir La primera piedra que toco con el Sippy Evo Y creo que es un dentón Un dentón Lo que veníamos buscando ¡Chippy Evo! ¡Chippy Evo! ¡Primer día que los trenos! ¡Primer día! ¡Qué pelea más bonita me ha dado! ¡Primer día! ¡Mira qué colores! ¡Madre mía! ¡Qué precioso es! ¡Primer día! ¡Qué precioso! ¡Mira qué librea más bonita tiene! Un dentón precioso ¡Gracias!